Félix, así es, sí, nos vamos a seguir en el mismo tema. La guerra contra el narcotráfico que comenzó durante el sexenio de Felipe Calderón ha dejado miles de víctimas inocentes, entre ellos muchos periodistas cuyo único pecado fue tratar de informar lo que estaba sucediendo. En pago, ¿qué recibieron? Bueno, censura, amenazas, secuestros y hasta la muerte. Francisco Cobos ha visto muy de cerca esta embestida y nos tiene más detalles. Es la guerra del narco que llegó a las calles de manera repentina. Sorprendió a los ciudadanos mexicanos que asustados vieron llegar las ráfagas de metralleta a la misma puerta de sus casas. Los periodistas no estuvieron ajenos y también sorprendidos. Tuvieron que seguir haciendo su trabajo en medio de una inseguridad inédita y desconocida hasta entonces. En esta frontera es Reynosa. Este video muestra al periodista Miguel Turriza, quien reportando una noticia, repentinamente se vio en medio del fuego cruzado entre dos bandos de narcotraficantes. Nunca nos dimos cuenta cómo iba creciendo, cómo iba creciendo y nos cayó encima el problema. Es un enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuencia organizada. Pausa un año para darme cuenta en una de esas acciones de ir a reportear que sí realmente podía perder la vida. Cada año creo que hay más miedo. Ya han bajado a veces las agresiones tan contundentes y tan fuertes contra los periodistas, eso es un hecho, pero tenemos más agresiones comunes y más control sobre la prensa. Actualmente los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México son Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Michoacán. En Tamaulipas, la intimidación es tal que no se publica nada que no sea autorizado por los jefes del narcotráfico. Viajamos a Reynosa, ciudad ícono de la censura y la amenaza contra los comunicadores. Para trabajar aquí hay que hacerlo discretamente, grabar desde el vehículo, no avisar a nadie en dónde estás, parecer más turista que periodista y entrar y salir rápidamente de la ciudad. Circular por sus calles te contagia de una paranoia en donde todos parecen informantes del crimen organizado. Todavía en Tamaulipas no podemos darnos el lujo de decir la verdad, no podemos salir a reportear, no podemos sacar una cámara en las calles. De eso está seguro Raimundo Pérez Arellano, periodista radicado en la Ciudad de México, quien fue secuestrado mientras intentaba hacer un reportaje en esta frontera con Texas. Entonces nos suben a la camioneta, nos tapan la cara con unas telas, nos ponen unas capuchas, nos ponen las pistolas en la cabeza y nos llevan a una casa de seguridad. Pérez Arellano sobrevivió de milagro, ahora sigue ejerciendo el periodismo, pero ese incidente le cambió la vida. Estás rodeado de personas armadas y ellos son los que pueden decidir o no tu destino. En ese momento lo que tú piensas es en la resignación, o sea, de que no va a pasar nada más que morir. Al igual que Raimundo, en las redacciones de todo México, muchos periodistas han tenido que acostumbrarse a combinar el trabajo con el peligro. El método de intimidación es sencillo, una voz amenazadora llama al teléfono del periodista y le dicta qué puede y qué no puede ser publicado. El director editorial del periódico Horacero vivió en carne propia uno de esos ataques que le congelan la sangre a cualquiera. Hombres armados llegaron a las instalaciones externas de Horacero, al edificio, con armas de alto poder, quebraron todos los vidrios externos de Horacero, penetraron en recepción y penetraron por el lado derecho hacia producción y diciéndole, gritándole a los empleados que salieran del edificio porque iban a reventar Horacero. El simple hecho de informar con veracidad lo que sucede, lo puso al borde de la muerte. Temíamos mucho el que algún día nos equivocáramos y pagáramos las consecuencias. ¿Con qué? Con el secuestro, con la muerte. Hacemos un llamado atento a todas las autoridades policíacas porque hace algunos minutos acaban de rafallar. El noticiero de Televisa Monterrey estaba al aire cuando una granada estalló y hombres armados lanzaron ráfagas de metralleta contra el edificio. Seguió el trueno, salieron corriendo todos a ver, ¿verdad? Lo primero que pensé fue, voy a morir. Que sin pensarlo nos fuimos convirtiendo en corresponsales de una guerra del narcotráfico en donde dos fuertes bandos se disputaban la plaza en Nuevo León. Creo que no ha cambiado mucho. En México el periodismo a partir de ese momento en lo personal había cambiado. Para mí y para, creo yo, cientos de personas que nos estaban viendo en ese momento en vivo, la libertad de expresión tenía otro significado y sobre todo hablando del narcotráfico. Michelle y Hugo ahora trabajan en las estaciones locales de Univision en Houston y Austin, Texas, lejos de la violencia que los dejó marcados de por vida. Según el organismo Periodistas Sin Fronteras, en la última década 80 periodistas han sido asesinados y 17 están desaparecidos. Que este país necesita más voces, ¿no? No menos voces. O sea, si nosotros nos quedamos callados, los que van a ganar son los criminales, los malos gobernantes. Nos dejen en paz. Ojalá vean que nosotros no tenemos armas. Nuestras armas son las cámaras, fotográficas, el video, la libreta, la pluma. Y hacemos una labor social y esperemos que no haya, no se incremente más el número de periodistas o muertos o desaparecidos o intimidados. Esa esperanza la comparten muchos comunicadores más en el país, aunque saben que a los criminales la verdad les molesta, les incomoda. Y es posible que sigan callando a quienes todavía se atrevan a contar los crímenes y la violencia que genera el narcotráfico. Este clima de violencia e impunidad ha obligado a muchos periodistas a exiliarse, Félix, y hasta huir de las amenazas que enfrentan no solo ellos, también sus familias. Claro, María Antonieta, y acá hay un elemento central. Y por eso me parece que toda esta historia de Sean Penn y el reportaje de Kate del Castillo falsifica la realidad de lo que es enfrentar al narcotráfico desde el periodismo. Y no, no se hace periodismo de narcotráfico como el señor Sean Penn con tapete rojo, como si fuera de Hollywood, avioneta privada y tequila. La verdad es esa, la verdad es de cientos de periodistas mexicanos que han entregado su vida por tratar de contar la verdad de la guerra del narcotráfico. Y ahí están todos ellos, especialmente esos periodistas de la frontera. Y para ellos, como siempre, nuestro homenaje. Ya volvemos.